Con el personal que hay en el tribunal para menores infractores y que hay muy pocas resoluciones, se habla de que en un año solo dos o tres, lo cual si no justifica que todo un aparato esté siendo pagado para resolver dos, tres temas en un año. Entonces eso sí tenemos también que analizarlo. Pero yo reitero, no nos vamos a enfocar en el tema presupuestal. Los diputados vamos a analizar hasta dónde y cómo le ayuda más a los gobernados, a los justiciables. Si efectivamente con esto el tribunal se fortalece, las salas civiles, las salas penales, las salas familiares, las salas mercantiles y entonces habrá la posibilidad de que mejore la prestación de acceso a la justicia y ahí enfocaremos nuestro análisis.